Realmente lo que recuerdo de mis clases es cada uno de los profesores, además de que normalmente le guardamos muchísimo cariño a todas las personas que nos aportaron tanto. Recuerdo la risa a veces cuando todos seguramente decimos miles de tonterías en los casos y a veces hay que aprender a reírse de las propias tonterías que uno dice y reírse con los compañeros a veces de esas torpezas. Esas cosas me acuerdo mucho, me acuerdo mucho de mis compañeros, que son personas que nunca olvidas, con las que compartes durante dos años. De los profesores, su agudeza mental, las tomadas de pelo, la cantidad de veces que nos hacían caer en cuenta de las fallas y errores con preguntas jocosas y picantes, pero que era muy divertido. Me acuerdo muchísimo de eso.